Para este vídeo he recopilado aquellos audios que se desbloquean cuando recreas algún momento del anime. Por ejemplo, en la batalla entre Gohan Super Saiyajin 2 y Zey Super Perfecto, si terminas el combate usando el Kamehameha Padre e Hijo, en la pantalla de estadísticas te aparece este cartel, diciendo que has recreado dicho momento, desbloqueando el audio número 11 de la historia original. No tienen nada de especial estos audios, son frases del anime, pero son necesarios para conseguir el 100% del juego. Pasemos a escucharlos. I guess it's a bad thing. Kakarot, too bad. But what did you expect? He is my son, after all. This is the best you can do? It's all light shows and tricks. I'm sick and tired of all these light shows and tricks. There's one for the front page. There's one for the front page. Hmm, esta batalla es increíble, pero al mismo tiempo es... ridícula. Estoy muy contento. Está terminado. Gracias, Goku. Y a todos. Estoy poniendo todo lo que tengo en esto. ¡Gracias! Lo funny es que los otros dos Saiyans son aún más fuerte que yo. ¡Gracias!